Si tú no, esto es podada DJ Neb, incesión Vamos, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Annabelle Baila y todo le hacen coro Te dejamos acá como el zorro No pierdo mis tiempos, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Mucho curia a la vista Demasiado poderoso Y me topa mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero ellos pagan cualquier artista Es una chica fashion En eso de la moda es como una especialista La acera en tu pasarela Luce Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y la cosa suena rágica Scooby-Doo pa' mágica Y el pum, 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 mágica Y el pum, 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 mágica Y donde está mi gante Pum, 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 mágica Y la cosa suena más Y la cosa suena más Mágica, mágica, mágica Estoy en un nivel donde mi pijama es Torche Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también Torre de Sabana Y la cosa suena rágica Y la cosa suena rágica Scooby-Doo pa' mágica Y la cosa suena rágica Scooby-Doo pa' mágica Y el pum, 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 mágica Y el pum, 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 mágica Y donde está mi gante Pum, 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 mágica Y la cosa suena rá Mágica, 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 representa tu bandera, mi música de nueva era, a mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quema. Buen cima, buen cima, buen cima, de manos en el piso, tu nada para pa pa pa, buen cima, siempre buen cima, alright, quien tiene la llave de mi bimbo, buen cima, buen cima, buen cima, buen cima, de manos en el piso, tu nada para pa pa pa, buen cima, siempre buen cima, alright, oh. S time, hey, we do, pastor, Brad, hard for, and we totally need you release me off, here we go, let's try and see ya, chiquit your words.... Lo to me, lo to me, I love you, I love you, I love you, I love you. Lo to me, lo to me, I love you, 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 tube barbo, muy lento leí. There's something new, it's just like we're waiting to make up on New York Love me, love me like that, love me getting to some air Magica, harada, magica, sígueme bailando Magica, harada, magica, mira cosas suenan Magica, magica, sígueme bailando Magica, magica, magica Magica, harada, magica, sígueme bailando Magica, harada, magica, sígueme bailando